Claramente, esta asamblea es una asamblea típica, porque tenemos prácticamente la totalidad de la participación en los seminarios de manera virtual. Tenemos un componente presencial muy importante, con usted a la cabeza, Presidente Claver. Pero el mensaje es que aún en medio de las adversidades que trae una pandemia, el BID sigue estando presente, sigue siendo relevante y tiene una gran capacidad también de presentar herramientas, políticas e instrumentos para atender a las necesidades de los países. Y aquí tenemos que hacer énfasis en varios frentes, unos que hacen parte de los seminarios que promueve el Banco y que también están presentes en lo que hemos denominado el Circuito Colombia. La agenda paralela que se desarrolla temática por parte de nuestro país. Tenemos un tema, atender la vacunación masiva. Yo creo que lo que plantea el Banco de tener facilidades y herramientas de garantías para facilitar el acceso y distribución de vacunas en la región es muy importante y lo acompañamos, Presidente Claver. Lo segundo, una recuperación de estas circunstancias de la pandemia que sea sostenible en lo ambiental y en la agenda social para cerrar brechas y evitar retrocesos en materia de pobreza ocasionados por la pandemia. Lo tercero, la transición energética que representa una gran oportunidad para América Latina. Cuarto, las industrias creativas y la economía naranja que justamente este año se conmemorarán ocho años desde la publicación que hiciéramos en el BID con Felipe Buitrago y que ha permitido desplegar esas políticas públicas en varios países de la región. Y le agradezco, Presidente Claver, su compromiso también con esa agenda. Y algo que también es muy importante, el papel del Banco en la región y lo que esperamos del Banco para los próximos años. Sabemos que esta institución ha pasado por nueve capitalizaciones. Tuve el honor de participar como negociador en la novena capitalización. Y cada capitalización trae consigo un mensaje y es cómo el Banco proyecta su tamaño en los momentos en que América Latina más lo necesita. La última capitalización ocurrió en medio de la crisis financiera detonada en el año 2008 y también en el terremoto que afectó a Haití y que trajo graves estragos para ese país caribeño. El Banco estuvo siempre dispuesto a reflexionar sobre su capacidad y la relevancia que debe mantener en la medida que van expandiéndose las economías. Y hoy, cuando vemos los estragos de la pandemia y lo que se proyecta para los próximos años, esperamos que de esta Asamblea salga un proceso de análisis y estudio, una comisión de expertos que rápidamente pueda mostrar ese camino y de necesidades de capital y de cooperación técnica que apuntalen el Banco hacia las necesidades específicas de los países. Y por último, también quiero hacer la reflexión, presidente Claver, de cómo Colombia agradece el papel que el BID juega en nuestro país. Hoy el BID nos acompaña en temas como la vacunación masiva, con cooperación, ayudándonos también con el trabajo de los equipos técnicos, reactivación segura, que es la reactivación económica que está planteada en compromiso por Colombia con más de 130 billones de pesos de inversión que buscan generar más de 2 millones de puestos de trabajo, pero también la transformación social sostenible. Necesitamos que los programas sociales, que han sido vitales para contener los efectos de la pandemia, se mantengan, se proyecten y le brinden beneficios a las familias colombianas. Y al mismo tiempo, hacer una estabilización de las finanzas públicas para que nuestro país siga manteniendo esa gran credibilidad que ha logrado a través de los años por parte de los mercados. Esos retos están presentes y claro, también con una nación que mira con optimismo a la transición energética y a hacer de las industrias creativas y culturales también otro motor de desarrollo y que como usted también lo anota, mire el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y que permita que Colombia se ubique en el panorama regional como el país ideal para lo que usted ha denominado el nearshoring, que es el reasentamiento en las Américas de muchas de las inversiones norteamericanas desplegadas por Asia y el resto del mundo aprovechando la cercanía a mercado. Yo creo que con toda esta agenda, Presidente Claver, recibimos encantado la Asamblea y vamos a hacer de esta Asamblea una Asamblea exitosa que también contribuye y apoye su gestión para el presente y el futuro de la institución. Con estas intervenciones abrimos entonces esta sesión a las preguntas de los medios de comunicación. Gracias, Presidente Duque. Entonces, la primera pregunta nos llega de Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo. Bueno, envía dos preguntas, una para el Presidente Duque y una para el Presidente Mauricio Claver. Para el Presidente Duque, Colombia quiere ser líder regional en producción farmacéutica y de vacunas. Hay empresas en Barranquilla como Procaps, con vocación mundial para hacerlo. ¿Cómo está trabajando su gobierno para que el país pueda producir nuevamente vacunas como alguna vez lo hizo? Voy a leer también de manera inmediata la del Presidente Claver. ¿Cómo el BID puede respaldar a Colombia en este propósito de producir vacunas y tratamientos, que es uno de los grandes retos en la actualidad para enfrentar la crisis sanitaria, pero también la crisis económica desatada por la COVID-19? Bueno, en primer lugar, agradecerle a Erika Fontalbo esa pregunta. Yo creo que es una pregunta muy relevante por lo siguiente. Colombia tuvo durante varias décadas capacidad de producción de vacunas y de hecho se producían vacunas en nuestro país. A comienzos de los años 90 empezaron muchos debates en el país con relación a si ese tipo de actividades era mejor que se adelantaran en otros lugares donde tuvieran más eficiencia para la producción. Esos debates se dieron y Colombia vio cómo paulatinamente se desmontaban las capacidades de producción de vacunas. Hoy tenemos que reconocer y advertir lo siguiente. Esta pandemia ha puesto en alerta al mundo entero, no solamente porque ha estresado la capacidad de respuesta a los sistemas de salud, sino también porque muestra que para la soberanía y la seguridad en materia de salud pública es fundamental no solamente tener capacidad de realización de pruebas, sino también tener capacidad de reacción farmacológica a través de la producción de vacunas. Y eso nos lleva a nosotros a esa conclusión ineludible y es retomar una capacidad en Colombia para poder producir vacunas nuevamente. ¿Cómo se adelanta un proceso de esa naturaleza? Nosotros queremos avanzar en esa línea. Ya nosotros habíamos abordado y sacado adelante un documento de política del Consejo Nacional de Política Económica y Social en materia de infraestructura farmacéutica y promoción del sector farmacéutico. Hoy debemos, sobre ese documento COMPES, buscar esa amplia convocatoria y tener esa capacidad de producir vacunas. Importante advertir, eso no ocurre de un día para otro. Pero tenemos ya una agenda de gobierno para convocar a los actores y que allí se pueda dar ese ejercicio. Y aprovechando la presencia del presidente Claver y también viendo lo que representa BID Invest, que es el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, esa es justamente una de las áreas donde una iniciativa de alianza público-privada podría tener el respaldo crediticio de largo plazo y en buenas tasas para que una inversión sea fructífera en ese tipo de emprendimientos científicos y farmacéuticos en nuestro país. Presidente Claver. Muchísimas gracias, Presidente. Bueno, sin duda, la producción de la vacuna, la creación de la vacuna, es el ejemplo más exitoso de las asociaciones públicas-privadas en la historia moderna. Y hoy en día existe una vacuna. Ahora, claro, el reto más grande que existe hoy en día es la democratización de esa vacuna a nivel global, porque estamos viendo que se está acaparando mucha de la producción en los países más desarrollados. Y también localmente, en muchos países, en algunos de la región, estamos viendo que localmente en los diferentes países en su distribución no se está llevando a cabo los métodos para las diferentes poblaciones más vulnerables y necesarias. El PIT es el primer día. Debido a esto, sabíamos desde el primero de octubre, que fue mi primer día, sabemos que la prioridad iba a ser la vacuna. ¿Qué podíamos hacer nosotros como institución financiera internacional para ayudar a los países prestatarios con la vacuna? Porque, obviamente, iba a haber una correlación entre la vacuna y la recuperación. En los primeros 100 días de mi mandato, asignamos, identificamos y asignamos, rompiendo silos en el banco, mil millones de dólares para dedicarle expresamente a la adquisición, a la distribución, al transporte de la vacuna. Y lo hemos estado trabajando cercanamente con muchos países de la región en ese sentido. Obviamente, como se ha llevado a cabo y como muchos países habían hecho, hemos estado trabajando con la Organización Panamericana de la Salud y la Gavi, con la COVAX, a la cual estamos, creo que todos estamos preocupados con el lento procesamiento de las vacunas y la distribución de las vacunas compradas ya de hace tiempo. Así que seguiremos trabajando en ese frente. Y ese mil millones para las vacunas era adicional al 1.2 mil millones que ya el banco había puesto para ayudar a los países, obviamente incluyendo Colombia, con todos los procesos y las necesidades debido al COVID. Adicionalmente, al empezar a ver, nosotros creamos un task force con todas las compañías farmacéuticas más grandes de los Estados Unidos y del mundo, para conversar sobre las oportunidades que habían para empujar más las negociaciones bilaterales, adquisiciones bilaterales con los países. Para no solamente contar con el COVAX. Y nos dimos cuenta también hablando con los países de las trabas que existían, particularmente con los requisitos que las compañías estaban pidiendo de indemnizaciones, cambios regulatorios, legislativos, etc. Y nos daba la impresión y veíamos que, debido francamente a la desesperación que existe en el mundo entero por las vacunas, eran más y más onerosas las condiciones que las compañías farmacéuticas estaban poniendo. Por lo cual, iniciamos y anunciamos la semana pasada, somos la primera institución financiera internacional de lanzar una garantía, un instrumento financiero, una garantía para ayudar a nuestros países prestatarios con contingencias de la indemnización. Muy importante. Ahora bien, el presidente Duque ahora tocó un punto muy importante. ¿Cómo prevenir y cómo aprovechar la oportunidad actual para que no ocurra nuevamente, que no haya necesidades, que la región tenga la capacidad productora en ese sentido? Y ahí mi obsesión con el Nearshore. Y no hay crítica que más recibo, particularmente de muchos de nuestros miembros y accionistas no regionales, de cuando hablo del Nearshore. Me dicen, tú no eres un promotor de ventas para la región, tú no eres un promotor de inversiones para la región. Digo, sí, soy un promotor de inversiones para la región. Si hay un realineamiento global, lo cual existe, es una realidad, mi trabajo es asegurarme que los países prioritarios de ese realineamiento sean aquí, en el hemisferio occidental. Y cuando anunciamos hace unas cuantas semanas, la sociedad con el sector privado, en la cual las 40 empresas más grandes del mundo, particularmente los Estados Unidos, algunas europeas de Japón, se unieron para una sociedad proactiva con el BID. No solamente a tomar una foto y un tuit. Y ustedes verán, a mí no me gustan mucho las fotos y los tuites y eso. A mí me gusta la acción. Ellos comprometidos a incrementar sus inversiones en la región. Y ahí se anunció, Bayer anunció que iba a mudar una fábrica de otro país no regional a un país en la región. Y esa presión la estamos poniendo constante, también dando las oportunidades. Pero no solamente eso. Estamos creando los incentivos. Una de las cosas que estamos trabajando, las cuales nos entusiasman, una de las prioridades en esta reunión, es la caja de herramientas que estamos presentando para el Nearshore. Por lo cual, no solamente vamos a trabajar en convencer y hacer el matchmaking y innovar con el nuevo app que presentamos hoy, de Build America para infraestructura, etc. Pero incentivar financieramente a las empresas farmacéuticas que busquen las oportunidades aquí en Colombia, en los países que tienen el mejor ambiente para esas inversiones. Esa es mi prioridad. El presidente Bayer anunció hace unas semanas una orden ejecutiva en la cual se están revisando las líneas de abastecimiento en cuatro sectores. Las baterías eléctricas, rare earth minerals, farmacéuticas y semiconductores. En las farmacéuticas, nosotros inmediatamente, en esas cuatro líneas, empezamos a buscar dónde están las ventajas comparativas en la región para tomar acción. Acción con matchmaking, conocimiento y inversión, financiamiento. Para que se muden, para que trabajen, para que tengan mayor presencia. Así que ahí estamos enfocados. La farmacéutica es una de ellas y ya estamos viendo algunos resultados, como les dije con la de Bayer, y creo que vamos a ver mucho más. Gracias, presidente Claver. Tenemos dos preguntas sobre migración venezolana. La primera, para el presidente Duque, la envía Eric Martin de la agencia de noticias Bloomberg. ¿Colombia ha conseguido fondos de instituciones multilaterales o internacionales para financiar el programa de integración de migrantes venezolanos en la sociedad después de ofrecer el estatus legal? Y para el presidente Claver, en el mismo sentido, pregunta Andrés Mompotes, director del diario El Tiempo, ¿cómo puede contribuir el PIB a fortalecer la atención del drama migratorio de los venezolanos, especialmente en un país como Colombia, que asume muchos esfuerzos, pero necesita mayor respaldo económico de la comunidad internacional? Bueno, yo quiero decir lo siguiente. La política migratoria nuestra ha sido una política coherente y consistente desde el primer día de nuestro gobierno. Nosotros le planteamos a Naciones Unidas en el mes de septiembre del año 2018 la urgente necesidad de tener herramientas, fondos de distintas fuentes para atender lo que se consolidaría como la mayor crisis migratoria del mundo y también propusimos tener herramientas dentro de la banca multilateral. Segundo, en el mes de diciembre del año 2018, lanzamos el documento de política pública sobre la agenda migratoria nuestra que buscaba dentro de la fraternidad irle dando reconocimiento a esa población migrante y ahí también se planteaba lo que habíamos dicho previamente en Naciones Unidas de contemplar un estatuto de protección temporal. Esas mismas propuestas las llevamos a la OEA en el año 2019 y ahora tenemos el estatuto de protección temporal. Pero quiero hoy hacerle un reconocimiento al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial también. Específicamente el BID creó fondos, herramientas de crédito y cooperación técnica para atender esta crisis migratoria. Nosotros hemos sido usuarios de esas líneas y creo además que ahora el Banco con la creación de la nueva división encargada de los temas migratorios tendrá más y mejores herramientas de crédito y cooperación técnica para atender este tipo de fenómenos. Y creo además que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene hoy la posibilidad de unir esfuerzos con agencias de cooperación de los países miembros para concentrar y focalizar las intervenciones hacia las áreas de mayor necesidad particularmente la de salud, la de educación y la de atención en los temas nutricionales. Obviamente después estarán los temas relacionados con acceso a oportunidades laborales. Así que mi respuesta a esta pregunta es si hemos recibido ofertas si hemos recibido también ya propuestas claras pero quiero reiterar que esta asamblea del BID que tendrá también un evento para abordar esta problemática de la migración ha sido clara en tener herramientas, instrumentos diagnosticar y acompañar una gestión integral. Y ahora que transitamos nosotros hacia la meta de tener 1.8 millones de migrantes con tarjeta de reconocimiento biométrico de su estatus de protección temporal para agosto del año 2022 nosotros también seguiremos trabajando con el BID en este frente. Y por último también quiero reconocerle algo Presidente Claver que es muy importante las herramientas de crédito como los PBL del banco que se llaman Policy Based Loans o préstamos basados en políticas públicas también nos permitirán a la Colombia ser innovador en tener un PBL destinado a respaldar esta agenda de atención a los migrantes que hoy es referente para el mundo. Presidente Claver. Muchísimas gracias Presidente. Esta pregunta y este tema es profundamente personal para mí porque yo soy hijo de un inmigrante y hijo de una refugiada. nací, me crié en una otra bonita ciudad en la costa del Caribe Miami nací en un barrio colombiano nací en Miami Baptist en Kendo un barrio colombiano lo cual me enorgullece mucho. Así que este tema es una prioridad y como hijo de inmigrantes y de refugiada quiero primero agradecerle al Presidente Duque por el liderazgo y por el ejemplo que le ha dado el mundo en respuesta a esta crisis. La peor crisis de inmigrantes en el mundo actual y el Presidente Duque lo ha mencionado lo dijo el otro día en una entrevista y lo repito la comunidad internacional ha fracasado en la atención de esta crisis de inmigración venezolana. La crisis siria la comunidad internacional ha aportado más de 2.500 millones digo más de 2.500 dólares por migrante venezolano y por migrante sirio sin embargo solamente una décima pares de 250 dólares por cada migrante venezolano. Nosotros en el BID tenemos esta iniciativa de inmigración que vamos a fortalecer aún más gracias a la generosidad y el liderazgo de Canadá Estados Unidos España Japón y Corea que sí han respondido y sí han sido líderes en este sentido y vamos a reforzarlo aún más. Nos complace mucho es un gran orgullo haber podido acompañar al presidente Duque con el anuncio histórico que hizo recientemente ayudando con el financiamiento y proponer recursos para la vivienda y otros temas para alojar a los migrantes en ciudades aquí como en Barranquilla y lo seguiremos haciendo porque creo que esta es la responsabilidad moral y la crisis de nuestro tiempo y no solamente cuando hablamos también de los recursos del banco les recuerdo a las personas no solamente la región está viviendo la peor crisis socioeconómica en su historia por el COVID pero agreguémosles a eso tuvo la peor crisis de huracanes la peor temporada de huracanes en los últimos 50 años con ETA y OTA y agreguémosles a eso con 4 de los 5 países más afectados en el mundo en Centroamérica y el Caribe incluyendo las islas de Colombia y agreguémosles a eso la peor crisis migratoria en el mundo hoy en día así que el BID necesita poder tener la capacidad de responder a estas crisis únicas una región única con múltiples crisis gracias presidente claver tenemos nos ha enviado Alfonso Fernández de la agencia EFE para el presidente claver y para el presidente Iván Duque en esta asamblea comenzarán las negociaciones o deliberaciones sobre el aumento propuesto de capital para el BID es usted optimista frente a este hecho cuál es la recepción de la propuesta por el momento entre los países miembros al respecto y cuál es el plazo que se marca como fecha objetivo para la aprobación de un nuevo capital y para el presidente Duque Colombia está a favor del aumento de este capital propuesto es necesario reforzar el peso del BID en la región yo no tengo la menor duda de durante mi único periodo porque una de mis promesas cuando aspiré fue no aspirar a una reelección que durante los cuatro años y seis meses que me quedan de mandato conseguiremos y tendremos una capitalización histórica en el banco ahora aclaremos durante los primeros seis meses de mi gestión nosotros presentamos la visión 2025 las oportunidades las llamamos reinvertir en las Américas una década de oportunidades reconociendo y buscando y presentándole para que sin sorpresas como mencioné al principio las áreas de más grandes oportunidades en parte debido a la pandemia y yo estoy obsesionado con este tema sea el renacimiento tras la peste bubónica sea lo que le decimos los Roaring Twenties tras el flujo español y la Primera Guerra Mundial va a venir un periodo de crecimiento en el cual el denominador va a ser el enfoque tras esta crisis y hay oportunidades históricas para que no solamente no haya una década perdida pero que haya una década de crecimiento y de oportunidades y ahí las presentamos a donde nos debemos enfocar ese trabajo para crear generar esos empleos limitar la pobreza tener el desarrollo el enfoque de la asamblea aquí en Barranquilla es la primera vez que se reúnen los gobernadores en más de un año para poder discutir los temas del momento y los temas del momento son la vacunación estamos presentando la iniciativa de las Amazonas que es la iniciativa única en la cual los 7 países de las Amazonas están invertidos en el proyecto climático yo diría más importante en la actualidad las herramientas del Nearshoi y obviamente como el presidente Duque presidió en el ProSur los temas de la recuperación dentro de esa conversación nosotros buscaremos el próximo paso que es que nos permitan un periodo para hacer el análisis profundo de ahora ya sabiendo las oportunidades cuáles son las demandas el poder de absorción el valor a los contribuyentes el valor la propuesta la propuesta de valor para poder en otro periodo tomar decisiones sobre otro paso del proceso para eso estamos aquí hoy esta asamblea es una asamblea de reflexión y de ahí haremos el próximo paso de nuestra tarea ahora me gustaría recalcar recientemente el Senado de los Estados Unidos de una manera bipartidista y eso no ocurre hoy en día no hay nada bipartidista en los Estados Unidos de una manera bipartidista liderada por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos que es el comité encargado de las autorizaciones de capital aumento de capital para las multilaterales presentaron una legislación de un aumento histórico de 80 mil millones de dólares de capital para el banco es la primera vez en la historia que el Congreso de una manera bipartidista se adelanta a una conversación sobre capital del banco lo cual es un enorme reconocimiento del papel fundamental no solamente que juega pero que debería jugar el BIC y sabiendo y el presidente Duque lo sabe bien porque trabajó en la novena negociación los Estados Unidos ha estado ausente por muchos años por décadas de estas conversaciones los Estados Unidos no participó participó falsamente en el 2010 no participó en el 2015 con BID Invest pero creo que hoy en día reconoce la importancia del BID para la región para los Estados Unidos y es la labor que estamos llevando a cabo y creo que esa legislación es un gran ejemplo de ese reconocimiento yo también quisiera expresar lo siguiente presidente Claver y es que Colombia respalda y ha respaldado históricamente el fortalecimiento del Banco Interamericano de Desarrollo vayamos prácticamente desde lo que fueron los inicios del Banco ahí estuvo presente en la voz de Alberto Lleras Camargo de Carlos Lleras Restrepo al lado de Yuselino Kubitschek también del entonces secretario del Tesoro Douglas Dillon o subsecretario del Tesoro en ese momento para crear una institución financiera que pudiera acompañar la agenda de desarrollo de la región Colombia respaldó cuando se creó la Alianza para el Progreso que el BID fuera la herramienta financiera que movilizara capital hacia la región y a partir de ahí Colombia respaldó prácticamente ocho reposiciones de capital que se hacían periódicamente cada siete años cada ocho años para ir creciendo la capacidad de préstamo en función de la expansión de las economías en América Latina el proceso más largo entre capitalización y capitalización se dio entre el año de 1994 cuando el BID tuvo su octava capitalización o reposición de capital y la siguiente en el año 2010 ¿qué detonó esa capitalización en el 2010? dos hechos uno venía una crisis financiera internacional que había golpeado a Latinoamérica teníamos también los estragos del terremoto de Haití y la preocupación de los países sobre la relevancia del banco en su capacidad de préstamo frente al tamaño de las necesidades así surgió la novena capitalización capitalización que se dio hace 11 años tuve el honor de participar directamente en esas negociaciones y hoy podemos nosotros ver sin ningún tipo de duda que América Latina tiene tres grandes retos uno hay que recuperar rápidamente crecimiento y en la medida que crezcan las economías requieren un banco que crezca en igual proporción a las economías de la región dos hay necesidades crecientes por los efectos que ha traído esta pandemia necesidades en infraestructura en lo social en el apoyo a las pymes en el fortalecimiento de la capacidad de salud en desarrollar vacunas y hay otro elemento necesitamos un banco que tenga una mayor capacidad de llegar a los gobiernos regionales y al sector privado con mejores condiciones de plazo y tasa y además unas herramientas de cooperación técnica que apuntan en la agenda de desarrollo para los próximos años eso nos lleva a la conclusión inequívoca que el banco necesita seguir fortaleciendo su capital sobre todo de cara a esta década que tiene que conducirnos a que en el año 2030 no miremos con tristeza no haber alcanzado los objetivos de desarrollo sostenible sino que seamos capaces de alcanzar o avanzar hacia lograrlos en medio de la pospandemia reconociendo además que la pandemia no ha terminado esos son elementos por los cuales Colombia claramente respalda un proceso de aumento de capital pero estos procesos no ocurren de un día para otro ni simplemente se reúnen los gobernadores y lo deciden siempre hay una etapa previa y por eso respaldamos lo que ha dicho acá el presidente Claver y es aprovechar este año lo que nos queda el año 2021 para que tengamos un grupo de expertos un grupo independiente que trabaje para la administración y para ilustrar al directorio y a los gobernadores que permita visualizar cuál va a ser el tamaño ideal de la institución para responder a estos retos y que eso nos permita y nos conduzca a que de cara al próximo año nosotros podamos dar ese paso de la capitalización de la institución eso para mí ya es un procedimiento que además ha sido habitual en el banco siempre se hace la reflexión el estudio técnico y después la propuesta de capitalización y creo que cae en buena hora lo que ha dicho también el presidente Claver de la propuesta bipartidista de líderes del Congreso de los Estados Unidos de ver al banco y entender la importancia y la relevancia que debe jugar en esta capacidad de respuesta y algo que yo no puedo dejar de mencionar presidente Claver este prácticamente este año se van a celebrar 60 años desde que inició la alianza por el progreso en el gobierno del entonces presidente Kennedy que mejor que conmemorar esos 60 años de la alianza por el progreso con un banco interamericano de desarrollo que fue la esencia de esa agenda para que hoy tenga la relevancia y la capacidad financiera para atender las necesidades de los países de América Latina y el Caribe muchísimas gracias señor presidente de Colombia Iván Duque muchísimas gracias al presidente del BID el doctor Mauricio Claver por este tiempo con los medios colombianos y medios internacionales los invitamos a todos a continuar con la programación que sigue aquí en Barranquilla a través de la página web de la presidencia de la república y a través de la página del Banco Interamericano de Desarrollo muy buenas tardes gracias